que onda cachorritas y cachorritos sean bienvenidos a este siguiente nuevo gameplay de este nuevo juego rpg verán que este el último vídeo fue el final verdadero del juego anterior se me olvidó tan rápido por dios bueno el de esta de esta chica de la muñeca como se llama el juego perdón se me olvidó tantas semanas se me olvidan las cosas bueno pues por eso les traigo un nuevo juego rpg que me llamó la atención por la portada realmente no tengo mucha información solo tengo los datos básicos que de terror de misterio este y que es un juego corto es decir creo que dura 10 minutos creo no sé si 10 minutos o una hora pero bueno de que es corto es corto y pues bueno no sé más me llamó mucho la atención la portada y yo me sigo preguntando es un chico o una chica que estoy viendo acá viendo bien la imagen es un chico es un chico muy muy chico muy hermoso por cierto debo de agregar lo sé porque la mirada es medio maldita y tiene la manzana de adanes de que su nombre pues bueno a ver qué nos espera esta nueva aventura porque no tengo ni idea de qué diablos trate nada no dieron unos pequeños datos en donde lo descargué entonces empecemos ah y no tengo guía eh por cierto oh de camino a casa encontré un pez luchando en el suelo les decía que no tengo guía porque por lo general los juegos de rpg que juego la mayoría trae la guía incluido y éste no lo trae y además como es corto realmente no sé cuántos finales tenga o si nada más es uno o qué onda pero pues bueno a ver qué pasa bueno me encontré un pez luchando en el suelo ok era uno de esos hermosos peces koi o como el juego como se llama el juego no el juego se llama koi tendrá algo que ver un pez con el título del juego porque el pez estaba en este estado ya está ya está oh este es el prota o la prota con tanto con tanto este con tanto como se dice pixel ya no puedo saber si estoy jugando uno con un personaje femenino o uno masculino bueno ahorita esperemos que cuando parezca su nombre ya sepa si es hombre o mujer no te preocupes te sentirás mucho mejor en un minuto supongo que es el que contro el pez koi no este es mi estanque espero que te guste el pez se convirtió en un hombre un pez chale que sí que sí para la vida real así cualquiera cualquier persona salvaría un pez jajaja espera espera qué puedes hablar clase de pez eres pero que puedo no soy un pez hoy normal soy el espíritu del estanque ok un cruel espíritu me echo una maldición y estaba restringido a esa forma pero tu acto de bondad me libero por eso te doy las gracias cual es tu nombre mortal ah creo que tengo que pensar esto un poco primero mi nombre mi nombre es ren dime primero tu nombre jajaja ah lo puedo guardar ah ah que hice jajaja que puse ah seguro le puse dime tu nombre primero ay no quiero ponerle ese pero por buscar la forma de guardar la pachurana tecla equivocada para ni modos por supuesto yo soy soy esto es vergonzoso realmente no lo recuerdo y por qué para ser honesto mi memoria es confusa dicen que los peces tienen memoria a corto plazo y desde que me quedé de esta forma pero siento que estoy olvidando algo muy importante si siento que este lugar es significativo te recuerdo todos mis recuerdos restauraré mis poderes también ayudarás osea que tiene amnesia seguro déjame empacar primero de donde vamos a ir vamos a ponerle seguro claro en que puedo ayudarte gracias creo que ir a lugares importantes me ayudará a recordarlo tomate tu tiempo el espíritu del estanque se unió a ti genial te has recibido a la tercera este no estoy oh oh controles por qué tan rápido no pude verlos ache este si camina rápido eh a ver es donde guardo miren no me digan que va a ser como de pelea esto me hizo recordar a otro juego que jugué se acuerdan se acuerdan se acuerdan este juego de por qué se me olvidan rápido los nombres el juego donde empezamos en una escuela y también este manejaba el protagonista y enfrentábamos a seres de sombras no se si se acuerdan esto se parece a eso osea voy a enfrentarme también a monstruos aquí jeje digo bueno entonces el protes lotus entonces es un chico ok entonces manejó un chico lotus está en el nivel 25 y coi a la madre coi está fuerte el cabrón piche pececito 99 está duro el pececito orale objetos tengo una pesera más armas armaduras que sea chido el mariachi esto va a estar interesante vamos a guardar muy desagordado bueno investiguemos un árbol de cerezo mi abuelo me dijo que fue plantado hace generaciones la caída de los pétalos de sakura me hace recordar what? tan rápido ya recordó algo el brillo de las flores en las copas de los árboles en una noche de luna hola cabrón hola cabrón ¿qué estoy leyendo preguntas? es poesía un pensamiento que un hombre tuvo hace siglos grabado en papel para aquellos que sentían lo mismo que él aunque pasen los siglos el corazón de los hombres sigue siendo el mismo este hombre se llamaba Mutsuobashō ¿sabes? a veces me siento en este jardín y veo los pétalos de sakura caer me perturba profundamente me recuerda que soy mortal y que no tengo mucho tiempo pero esta vez ya no los estoy viendo solo tengo una idea ya mosakas y plantemos un árbol de sakura juntos ¿es un recuerdo del pez? porque tener un sakura significa vida transitoria y renovación además el árbol vivirá mucho la vida puede terminar pero el amor pero el amor continúa no sé por qué pero esta pico y bueno que se llama el bueno el pasecito este tiene cara de picarona ahí ¿no? se ve muy picarón tipo siento que me han amado mucho antes entonces ¿por qué me siento vacío ahora? ok a ver ¿qué podemos redactar de este recuerdo? de que pues siendo un espíritu de un pez ha vivido por un chingo de tiempo y esa persona de sus recuerdos habrá sido ser amado o algo así pero como está oscuro no se sabe si es hombre o mujer déjame la redundancia porque ya me dio curiosidad de la vida pasada estamos investigando un chalezo joven oh no me olvidé de regarlo hoy no te preocupes humano déjalo en mis manos no te preocupes que regadera ni que nada el cerezo está inundado de agua pobrecito ahí tienes descansa en paz mi pobre árbol jajaja ay pobrecito y este árbol no ya no dice nada hey el techo de mi casa es agradable ver las estrellas desde aquí como yo también podría ver las estrellas parecían peces de las profundidades del mar cuando estaba yo abajo del agua la puerta de mi casa hogar dulce hogar así que esta es tu casa debe de ser genial tener un lugar acogedor en el que puedas descansar a que el techo de mi grada ya una vieja linterna de piedra el musgo de la... el musgo la está cubriendo lentamente con el tiempo espera me gustaría observar la linterna me siento... recuerdo algo ¿eh? ¿otro recuerdo tan rápido? lo... siento lo siento mi gato debe haberte asustado no es un gato malo lo juro pero déjame compensar esto por favor ven a mi casa te invitaré a una deliciosa comida a todo el mundo le gusta una comida deliciosa pareces hambriento ¿de dónde eres? ¿cómo has acabado empapado en el estanque? no, no, por favor olvida lo que he dicho no necesito saberlo a partir de ahora siempre serás bienvenido aquí a pesar de todo o sea, esta persona de los recuerdos del pez era una persona que también conoció al pez de una manera parecida a nuestro prota ahorita o sea, que conoció al otro prota en forma de pez y pues mencionó un gato, ¿no? a ver, a ver, ¿qué más pasa? ahora, ahora, ahora por favor, ven y siéntate conmigo oh, ¿dónde está mi cabeza a veces? casi lo olvido mi nombre es John se llamaba John ¿pero por qué era tan amable conmigo? han recibido la linterna a huevo, tengo la linterna ah, o sea que la persona de sus recuerdos es John es el nombre de un hombre ah, entonces es un chico ok, ya sabemos que la persona a la que está recordando es su nombre y se llama John John se llamaba John bueno, lo que era tan lo que decía lo mismo el estanque tendrá recuerdos? el estanque de mi jardín fue hecho artificialmente no recuerdo dónde estaba mi santuario no importa si me quedo en este estanque por el momento claro, si gustas ni hablar dormirás en la habitación de invitados bueno, las dos opciones está bien, digo te convertís en humano, pero también en pez bueno, creo que es más pez que humano a ver, si gustas pero si es humano acordaré todo esto y trataré el estanque con cuidado es artificial, no te molesta no sé que no ok, puedo salir a ver aquí puedo salir por favor selecciona tu destino ¿eh? ¿en serio? pues las estan bien pixeleadas no sé el primero no, no puedo con el mouse entonces ¿cómo lo selecciono? ay, 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 ay es su propio cursor aquí es que aquí parece un árbol de sakura aquí parece que es un estanque de peces Y aquí parece un gato ¿No? Parece un gato Un carito Tiene sobre un tejado A ver los cerezos Me gustan mucho los cerezos ¿Quieres ir al santuario? A ver si Ay, debí haber guardado Estas opciones, ¿verdad? ¿Por qué no lo pensé antes? Ok, los árboles nos cubren Con una cómoda sombra Me gustan los árboles Pero los pájaros me gustan un poco menos Bueno, creo que es obvio, ¿no? Los pájaros les encanta comer peces ¿Y eso por qué? Intentaron comerme Ay, pobre de ti, mi hijo Cerca del santuario Crecen algunos brotes de flores Tienen un aspecto precioso Piense que la primavera está llegando Mira Esa es una flor Y algo así en el pasado Aquí viene otro recuerdo Puedes tocarlas Pero, pero te Puedes tocarlas No te pincharás los dedos No te preocupes Estas flores se llaman licoris ¿No son hermosas? ¿No son hermosas? Cuando digo lo que pienso de esta manera El silencio viene rápidamente No tenía nadie con quien pudiera hablar de verdad No hasta que te conocí Me siento a gusto cuando estás a mi lado No importa lo raro que sea mi mente Tus ojos me siguen No sabes lo contento que estoy En la era de los dioses Los hombres contemplaban la naturaleza Y estaban más en contacto con ella No había nada malo Bueno, no hay nada malo aún Pero todo lo que mi familia me dice Es que debo ser un hombre de verdad Y eso me duele A veces siento que eres alguien lejano Eres una especie de espíritu Que son desterrados de los cielos Y... Si entran en contacto con un mortal A ver ¿Eres una especie de espíritu Que son desterrados de los cielos Si entran en contacto con un mortal? Ah, ok Ya entendí la pregunta Ah, lo siento es que Lo sabía De alguna manera Él sintió mi verdadero yo Yo también me sentí a gusto O sea El chico de sus recuerdos de este pececito De alguna manera supo que el pez Es una clase de dios desterrado ¿No es eso lo que hacen los amantes? ¿What? ¿Qué? Espérate ¿Nos estamos yendo por ese rumbo? Se viene el verdadero ser del otro No hay necesidad de mentir o esconderse Me identifico con ello ¿Qué quieres decir? ¿Encontraste a los licorís marchito en tu bolsillo? ¿Me están diciendo que este juego es ya hoy? ¿En serio? Pero no lo había sospechado Para nada Hasta que menciono esto de los amantes Ah, huevo El ya hoy me sigue sin encontrarlo Luego refleja ya hoy Un pequeño pasaje en el bosque Parece que no se usó por mucho tiempo ¿A dónde iré este camino? ¿Es posible que lo haya recorrido antes? ¿O tal vez? ¿O tal vez? ¿Otro recuerdo? Confío en ti ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! No puedo decir que lo entiendo totalmente Pero Nunca jamás pensaría en que me mentirías No seré yo quien diga que eres demasiado confiado con los demás Al contrario Creo que me estoy encariñando contigo La brisa es agradable aquí Me gustaría quedarme así un poco más El efecto Era agradable No fue el único que se encariñó Ojalá él lo supiera ¿No sabe? La brisa Siento que es bastante inocente Creo que todos estos recuerdos que está viendo del pez No sé No, ni ni se entera Ok Entonces el pececito tuvo un amor Y era un humano Interesante Oh, esto es Esto es Mi amado santuario En serio Lo visité mucho cuando era niño Acabo de recordar algo Aquí vamos de nuevo Ahora que recuerdas Solió visitar mucho este santuario cuando era niño Este es un santuario menor Está dedicado al espíritu del estante La gente dice que un pez que vivió lo suficiente Para tener un conocimiento infinito Y convertirse en un dragón inmortal Ahoga la gente que se acerca demasiado Hemos nuestras ofrendas una vez al año Para evitar la ira del espíritu Y para pedir prosperidad y lluvia Pero creo que es un espíritu benévolo Nadie sabe si los dioses nos escuchan Pero en caso de que lo hagan Les pedí que me concedieran un deseo Verás, este es mi último año Como hombre libre Mi deber con mi familia es casarme Y tener un heredero Un heredero a mi nombre Pero desearía que mi vida fuera pacífica Como los peces coi del estante Si tan solo hubiera nacido en una época diferente A la del periodo Meiji Si tan solo fuera realmente un hombre libre Y entonces le pregunté al espíritu del estante Si conseguiré vivir una vez más Y entonces le dije Mi próxima vida déjame estar contigo Este deseo me hizo realmente feliz Así que podría seguir vivo Wow, ok Entonces ese hombre era de la época de la era Meiji Que ya fue hace casi 200 años ya Santa madre No, de hecho fue como 150 años desde la era Meiji Si no mal recuerdo Entonces no, pues lleva solo bastante tiempo Pero como dicen No puede existir la reencarnación Tal vez ese hombre de sus recuerdos ya reencarnó ¿Quién sabe? En algún lugar en esta época Tal vez realmente se reencarnó en un pez coi Has encontrado un Omamori descolorido en tu bolsillo Has recogido todos los recuerdos Ahora puedes dejar la ciudad si lo deseas Qué bueno que me dicen para no estar siguiendo perdiendo el tiempo Por favor selecciona tu destino Vamos a ir guardando, ¿no? Ah, no puedo guardar aquí Vamos a ir Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar aquí, a ver No nos hemos encontrado nada malo por ahora ¿Quieres ir a casa? La casa la dejamos al último, ¿no? A ver, vámonos acá ¿Quieres dejar la ciudad ahora? No, entonces vámonos a la casa Has recogido todos los recuerdos Ahora puedes dejar la ciudad si lo deseas Ah, entonces no hay nada nuevo aquí Tengo que ir a la ciudad, entonces Dejar la ciudad ¿A dónde vamos? Ah, Chilos Mariachis ¿Dónde estoy? ¿Un puente? A la derecha está el camino de vuelta a la casa Recuérdame que haga las compras en el camino a casa ¿Estás seguro de que le estás pidiendo recordar a la persona adecuada? ¿Pes? ¿Memoria? Ok, ya entendí tu sarcasmo, ¿pes? Tienes razón Vamos a ver el lago bajo el puente Mi reflejo está iluminado por la luna Oh, hola, guapo Ok, vemos que el puente tiene bastante autoestima ¿Con quién estás hablando? ¿Conmigo con un pez? ¿Tú por supuesto? ¿Es en serio? ¿Debo poner este tipo de decisiones? ¿Con un pez? ¿El pongo con un pez? ¿Qué dirás? ¿Por supuesto? Suena que le está coqueteando La verdad es que está hablando consigo mismo Voy a dar la primera A ver, chicas Mmm, raro El espíritu del stank vuelve a su verdadera forma Sí, que lo haga Déjame inspeccionar el puente primero Sigamos inspeccionándolo más Alguien no me deje inspeccionarlo más Creo Ah, me sigue siguiendo lo mismo Alguien no me deje inspeccionándolo más Alguien no me deje inspeccionándolo más Alguien no me deje inspeccionándolo más Ciertos tres saltos seguidos Puedes pedir un deseo Oh, quiero ver ¡Lanzar! A ver, no, porque no sé de qué estamos hablando A ver, otra vez Puedo ver el agua bajo el puente Mi reflejo está iluminado por la luna Tengo ganas de tirar piedras Para ver si flotan Mientras saltan por la superficie ¿Por qué harías eso? A ciertos tres saltos Puedes pedir un deseo Oh, quiero ver Ah, sí, a ver Maldición y fallado Ni pedo Bueno, pues ya vamos acá, ¿no? Sí, que lo hagan ¿What? Gracias por tratar de refrescarme la memoria Siento que mis poderes fluyen Ah, ¿otro recuerdo? Ahora lo recuerdo Recuerdo cuando me sacó del lago Pensando que era un planseúnte Que se había caído en él Y cuando Y cuánto me reí de él ese día La forma en que siempre me leía Cuentos y poesía Sentado en las orillas del río Yo me olvidaba de ellos Debido a mi corta memoria Pero nunca parecía alcanzarse de leerme El día en que mencionó sus deberes como hombre Matrimonio arreglado Piedad filial, herencia No entendí al principio Pero le dije que lo apoyaría Incluso si nuestros caminos se separaron un día Le tomé un cariño especial Pedimos un deseo juntos Aunque haya sido hace tanto tiempo Pero lo más importante es que ahora puedo ver claramente Su cara Oh, este es el chico de sus recuerdos Es bastante hermoso para ser un hombre Ok, espérate Tienes dos ojos de diferentes colores Increíble Has estado en silencio durante un tiempo Como era de esperar de un pez, supongo ¿Recuerdas algo? Eh, no Solo estaba pensando ¿Siempre fueron tus ojos de dos tonos de color? Eso es bastante raro para un humano Una vez cada cinco siglos O así Los tenías literalmente delante de ti todo el tiempo ¿Te das cuenta? Ah, o sea que el Pronto también tiene los ojos de un color diferente Es que está tan pixeleado que no se nota Espera ¿Están queriendo decir que el Pronto es la reencarnación del chico este? No me extrañaría Tienes que disculparme Ya sabes, me moría de pez ¡Grabos! ¿Puedo quedarme en tu estanque un poco más? ¿Eh? ¿What? ¿Eso es todo? Es en serio Sala de bonos después de los créditos ¿Es en serio? Yo pensando que iba a pelear Como en el otro juego ¡Qué chingas madres! Entonces, ¿por qué me dieron poderes de ataque y todo eso? Entonces, conclusión A la que llegué con esta pequeña historia El hombre de sus recuerdos Pues se alejó de él Porque tenía que cumplir su Sus deberes como hombre de casarse y todo eso Pero se prometieron Si se vuelve a reencarnar El estar juntos ¡Oy, espérate! ¡Hay un bonus! Yo pensé que había acabado A mí me hubiera espantado A ver, bienvenido a la habitación bonus Por favor, siéntense como en casa Eh, ¿quién es este? ¡Chao! Este siniestro espíritu oscuro Es... Bueno, soy yo Bania Aspirante a desarrollador de juegos Una especie de dinosaurio digital También traduzco literatura japonesa Al italiano Mientras voy a la universidad Tengo que seguir divagando Sobre asuntos serios mucho Y aburrir a mis amigos Especialmente cuando hablo de literatura Bienvenido a la sala de bonus Pregúntame lo que sea El significado del título El sprite que estás usando ahora El espíritu que estás usando, perdón Ahora Que se cuece Este juego Juni Ren Dios A ver, sobre Juni Ren Juni Ren Son la misma persona Mientras que Ren es su... Es un tipo moderno Jun nació durante la era Meiji ¡Lo sabía! Sí, entonces Este... El protel que estuve manejando Era la encarnación Fue en la era Meiji Cuando la expresión Colores prohibidos En referencia al amor homosexual Fue hecha Así que sí Era el juego Ya oye este Esto se debe a que En la era Meiji Se vio Se vio Japón abierto Al mundo occidental Después de siglos de reclusión Lo que trajo consigo Nuevas ideas Y por desgracia El ligero estigma Hacia la homosexualidad También En los tiempos Del Nashoko Okagami No lo conoces Te recomiendo leerlo Es una obra literaria Escrita por Ihara Saikaku Sobre el amor Entre los hombres De la era feudal Por cierto Espero que Jun Se sienta un poco Diferente En su forma de hablar Me esforcé Para que suene Anticuado Se hizo referencia A algunos principios De los samuráis En sus palabras Por ejemplo La caída de pétalos De cerezo Fue una tradición De Yoshitsune Los samuráis Tendían a asociar Esos pétalos Que caían A los guerreros Caídos Y lo fugaz De la vida Luego están Los licoris El símbolo De la tragedia Y la despedida ¿Te has dado cuenta De esas pequeñas pistas? No No Me sorprendió bastante Que este juego Fuera ya hoy Ok Entonces con esto Ya me queda clara La historia Una pequeña historia Que cuenta un triste El triste Desenfortunada Cosa De dos hombres Enamorados Pero que se separaron Porque pues En esa época Todavía No aceptaban Homosexualidad Aunque realmente Homosexualidad Ya existía en Japón Desde la era De los samuráis Como acaban dicho Y eso ya lo sabía Y no lo veían mal Pero cuando Japón Se abrió a Occidente En la era Meiji Pues trajo Todo Todas las cosas Del Occidente Y también la idea De que la homosexualidad Era mala Así que pues Me imagino ¿No? Porque tuvieron que separarse El pececito Y este hombre Pero bueno Me alegra que el pececito Bueno el hombre De los recuerdos Del pececito Haya reencarnado En Ren El protagonista Está bueno ¿Qué más? Un amigo jugador Gracias por ayudarme A revivir mi memoria Pregúntame cualquier cosa Si me ha hombre Algunas curiosidades ¿Eres gay? En serio A ver Es gay Ni lo pienses Para ser honesto Soy pansexual Pero tanto Jung como Ren Son hombres Ay Genial Si no me recuerdo Creo que pansexual Es este El gusto por cualquiera Por cualquier género O sea Más bien Se enamora uno más Del alma Que realmente De si Si es Es hombre o mujer Creo que eso es lo que se refiere A pansexual Diferencia bisexual Donde si realmente Tienes gusto Por los dos géneros Pero pansexual Se fijan más Más allá de lo físico Ok Mi queridísimo Pececito Gracias ¿Y qué me dices El protagonista? Oye Te estábamos esperando Bienvenido jugador Pregúntame cualquier cosa ¿Tu origen es? ¿Algunas curiosidades? ¿Eres gay? ¿Eres gay? A ver ¿Eres sexual? ¡Oh! Honestamente Creo que el chico Pece es algo lindo Ok A ver Otra pregunta ¿Algunas curiosidades? Me gusta la búsqueda de tesoros Con el detecto de metales En la playa ¿Has probado alguna vez? Me gusta la música clásica Y el jazz Y también las bandas sonoras De Bull Bacharab Y Echno Morricón No, no entiendo eso Mi favorito Es el plateado Y mi comida favorita Es el katsudón ¿A quién no le gusta El katsudón? No sé Ya no lo he probado A ver Otra pregunta A él ¿Algunas curiosidades? ¿Has escuchado alguna vez Al cuidador? Todas partes Al final del tiempo Es una obra de arte Un hermoso proyecto serio Sobre la pérdida de la memoria Recomiendo que lo veas Pero ten en mente Que no es un RPG ligero Es algo serio Ah, es un juego Aparte de eso Mi color favorito Es el azul Bueno, creo que eso se nota No sé qué tipo de sangre tengo Ni el signo del zodiaco Por desgracia ¿No serás piscis? Mi comida favorita Son las galletas Ok ¿Qué más? Supongo que este tipo Bania es el creador del juego No, más bien El traductor del juego Ajá Ok Sí, se lo sé Pero quiero ver los dedos ¿Qué significa el título? El título ese ya lo sé Que significa Koi Así se le llama A los peces Este A los peces Florentos en Japón Ese tipo de peces Es de los más representativos En Japón Así que ese ya lo sé En serio Sprite El espíritu que estás usando ahora ¿Qué se cuece? ¿Qué se refiere con que se cuece? Cuando publiqué la actualización gráfica Del Deep Inside Mi mejor juego hasta el momento Deep Inside A ver, tome nota Para el próximo juego ¿Cómo? No, en serio Voy a tomar nota Deep Inside A ver Listo Mi mejor juego hasta el momento Empecé a trabajar En Emerald Wast ¿Cómo? Esta es la tarjeta de presentación Con Bella Un antagonista Digamos por ahora No quiero decir demasiado La historia girará En un entorno A un experimento social Bella siempre tendrá Un ojo puesto en ti Así que será mejor Que tengas cuidado Este increíble arte Fue dibujado por Amaterials Puedes encontrar Su portfolio en Instagram Estoy actualizando Cada semana en Twitter Si deseas tener Una adelanta del juego No necesitan ponerte en contacto Buena forma de hacer Este De hacerte propaganda Es Bueno, lo que ven aquí Pero podras fácilmente Encontrarme en mi página Itshow No te preocupes Allí podrás ver Los demás personajes Los mapas Y si quieres participar En las encuestas ¿Qué hago para hacerte mejora? Bien Bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta acá Bueno, en efecto El juego fue demasiado corto Muchísimo Entonces realmente Sí, era 10 minutos Pues lo jugué rápido Este Estuvo bonita la historia Debo de admitir Me sorprendió que fuera Bueno, no sé Podría decir ya hoy Porque Pues uno de los protas Es pansexual ¿Verdad? Se enamora más Del alma Que del género Y Wow Me sorprendió Pues la reencarnación Sea el prota Pero vaya forma de acabar Creo que al final El pececito El col Sí se dio cuenta Que él era la reencarnación Por eso le dijo Que se quedaría De ahora en adelante En su estanque Para estar con el protagonista Ahora pues ya moderno ¿No? Lo que también Me sorprendió fue esto De Que el prota Dijera que era bisexual De hecho De hecho Tania te da Y así tan Normal le lo suelta Eso es genial Pero bueno Pues lo vas a dejar hasta aquí Creo que ya no hay más que decir Aunque sigo diciendo esto Que siento que pues Me han engañado Yo pensando que iba a haber pelea O no sé qué chingos Y no pasó nada No peleas Ni nada Así que Bueno, de todos modos Me hizo sacarme de onda Así que pues Como esto fue todo Pues lo dejamos Acá hasta aquí Ya para el próximo Será otro juego No supe que para terminar Tan rápido En fin Lo he disfrutado De alguna manera Estuvo bonito Y pues Me despido Cachorritos Cachorritos No sé qué piensan Ustedes de este juego A mí no hace muchísimo gusto Aunque me siento Un poco decepcionada De eso De que me troilearon Con el poder de ataque Y yo pensé que iba a empezar A pelear con los hombres Parece que no En fin Pues me despido Como siempre Que le hagan un bonito fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Mantene